Gracias a ti por recibirnos aquí en Canal 13, después del matinal además. Debes estar cansado. Siempre cansa un poquito. Día lunes. Depende del día. Ya, ¿y día lunes? Día lunes es más difícil. Sí. Es que son cinco horas. Claro. Yo la verdad, es primera vez que hago un programa de cinco horas y la cosa es... Agotadora. Uno se puede entrenar todo lo que quiera, pero hay días que son duros. ¿Qué más te costó, por ejemplo, este formato matinal? ¿Qué más me costó en términos de lo que estamos hablando recién? Probablemente eso, ¿no? Que es entender que son cinco horas. Claro. No es poco. Aparte de la responsabilidad de tener cinco horas al aire, la mañana completa prácticamente, es el hecho de que el cuerpo te va pidiendo ciertos... Porque la gracia es un matinal, al margen de que al principio sobre todo es despertar a la gente que te acompaña, es estar arriba, ¿no? Sí. Entonces el tema de la energía... Mantenerse. Mantenerse. La desperta temprana para mí no fue tema. Yo venía a un programa de radio de las mañanas. Pero el tema de la energía es un entrenamiento de gladiador. Estáis un año ya aquí en Canal 13, yo creo que te acostumbraste ya al formato matinal, ¿no? Sí, no, de dos meses. Sí, ahí ya. De dos meses.